Me gusta ser desconocido, que en la tocada nadie me conozca Dejar hablar a presumidos, la incompetencia de sus pocas Que crean que no escribo, que piensen, está acabado Critica nuestros discos, son los que no han podido imitarlos No digo lo que rapeo, no creas, lo primero que escuchas Rimo de lo que no veo, de cuerpos enterrados en catacumbas Hornican con demonios, no es amor, es depravación Esta bonita sonrisa es el disfraz de una mala intención Satanás está en la tocada, débil y falda, enormes pechos, piernas abiertas Loción embriagante, cerveza con hielos Vistes de orgasmos, pero por dentro eres sobredosis Quieres llenarme de espasmos, de escalofríos, el fin de los hombres Puedo hablarle de aquelarre, perro con hambre, sangre del hocico Niño amable, máscara de carne, causante de gritos Luces en cementerios, las visiones de un enterrador Caen imperios al primer comentario, faltos de valor ¿A dónde voy por los versos? Al suburbio del silencio busco Arrastrado por un torbellino mental, los capos ocultos El diablo me pone droga, mujeres, dinero, poder, muchas armas Mordidas en el estómago, lumbre, en la mano tinieblas Lloran bebés por leche, los niños están desnutridos Principios de canibalismo, cuchillos despiertan dormidos No hay agua, luz, ni comida, dinero, ni oído, ropa ¿Recuerdas que no escuchaste a tu gemido? ¿Quién escucha? El mar siempre está en movimiento y nunca cambia de sitio Lo que no dicen las palabras, a veces lo dicen los cuchillos Vuelvo a encender brazos a fuego con el último soplo Redes no retienen agua, corto el amor, largo el olvido Cuanto duele acostumbrarse a la sobriedad, lo sé Los días son de fuego y de pasado el atardecer Las palabras también sacan sangre pronto Hasta los poderosos tienen escondite, ¿o no? Si recibiste esta transmisión, entonces tú puedes ayudar a otros ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!